¡Arriba los mexicanos chambeadores! ¿Dónde, dónde? La mano arriba, venga. ¡De este lado! Vámonos con más música. Ya ha llegado el momento de estrenar una de las canciones de una agrupación que va a estar con ustedes en el mes de julio y en unos meses más adelantito. Un disco nuevo que quiero dedicar a aquellos que sí saben amar. Aquellos que hasta están dispuestos a regresarse a México por amor. Dedícale esta rola y dile, ¿sabes qué, mi amor? Por ti dejaría todo. ¡Escúchalo! ¡Disco nuevo! ¡Escúchalo! ¡Disco exclusivo! ¡Así! ¡Que salga la rueda! ¡Cungia! ¡Pero sacala a bailar, ven! ¡Pero quiero que la saques a bailar, ven! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Cungia! ¿A quién le hace falta la sudadera? ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Ven el sabor! ¡Baila, baila, baila, goza, goza. ¡Todo! ¡Espesas! ¡No! Escúchalo De este lado Cumbia ¿Cómo te sabes? El más poderoso Que la grava el sonidero latino Hola Listo Exclusivo Escúchalo El ente marras Cumbia Por una sola razón Apoyarte de corazón Para José Lobo Para Miguelito Lalo Y el Miguel La bella Isas El de famoso Dicen Cumbia Me duele ver que ya te has ido ¿Cómo te sabes? Oh La naturaleza es cosa del pasado Llegó el famoso Tony Martínez La cámara chambera Oh Dicen Si tú que me haces falta de emoción Tema para Elvia Adela, Rosa y Román Arturo Flores, Brian Héctor La familia Flores de Santa María Coronado, famoso Y la familia Flores de mí Escúchalo Para los villanos Llegaron los villanos del sabor Con la villaniza, famoso Cándala conmigo Y yo Escúchalo La familia Flores de mí Esa noche Esa noche El famoso villano Chuy Díaz Yerri Y ya no fue Chuyunas Vaya Para Fabián Gallega Y el Chaparro El platito y el sonido son Para China El Calipo El Calipo Barra de Iván Vidal Y Zanda La unes, campos y la china Manita villanos Y villanos del sabor Famosos Así, así Con, 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 conguia Grábanle, famosos Paravidoso el kilo, sí, señor Hola, guapo Escúchalo Cum, con, 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 conguia Aquí va a estar con ustedes Ahí se hiciera el mes de julio, ¿eh? Invita a Mario Medoza Hola, guapo El robot prate de regreso Paravidoso el kilo, Filadelfia, famoso Allá nos vemos al rato, ¿eh? Suéltalo Dicen ¿A quién le hace falta la gorra? Échame la gorra Para la banda soltera ¿Dónde están los solteros de la noche? La bala arriba Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza De este lado Escúchalo, eh De este lado Así Todos Desastresados A verte de nuevo En el mundo que no quieres saber nada de mí Solo ni me quieras sentir Igual de chaquetón que yo Quiero que dejaría todo por ti Y yo Escúchalo Dejaría todo por tu amor Báila de Héctor TV Lleva la familia Rivera Casa Yogas Para Lila Y mi chula Samasta Héctor TV La familia poderosa siempre famoso Dice Mira cómo la baila Nueva York Todo quiz Así En la baile el famoso Es más poderoso Esta noche mi compadre La cámara de filmaciones Martínez El amor famoso Para la familia Rivera 14 años de casados Amor famoso Se merece su gorra Dice Cumbia Cumbia Sí Oye famoso para Gaby Toda la banda desde Puebla Toda la banda desde Puebla A la derecha contigo El más poderoso Sabroso El más poderoso La lepa para la Cherry Te extraño Sherry Ahí Cumbia Y ahí llegó el famoso Manny Desde Las Vegas, Nevada Llegó la DHP Los reyes de la creatividad Para Azteca Digital Famoso Gaby Arianna La banda de Xpiquilpa Hidalgo siempre famoso Sabroso Se va la cumbia Así Es más poderoso Váganle Juanito Live La cámara champera con famosos Hoy Dice Y yo Qué cosas Estaba llanto por tu amor Para la gente de San Juanito Amecán Llegó la familia Albedo Marín Para mis morritos Alisson Emanuel De parte de sus jefes Carlos y Luis Famoso Ya se va Chicos Plus Para John Alfonso Gordo Soy Ardón Siempre contigo famoso La ropa estará a tu lado Ahí está Disco nuevo Disco Estreno